Soy Patsy Blight Simpson y estoy feliz de ser parte del grupo de mujeres creativas de la Universidad de Palermo y este año estamos festejando el sexto año consecutivo de premios y yo soy una afortunada porque fui una del grupo de las primeras en el 2014. Muchas gracias. Gracias.